Tu nombre resuena en mi mente cuando tú no estás aquí Mi alma se torna impaciente al no poderte sentir Si cuando estoy contigo encuentro mi alivio y todo lo demás a mí me da lo mismo Tus dulces ojos de color café me hacen enloquecer, siento que volaré Exploraré tu piel, yo seré quien te protegeré Me subirá ese tren que me lleve lejos hacia donde tú estés Porque sin ti no vivo, sin ti no respiro, pierdo el conocimiento, pierdo el sentido Busco una razón para poderte olvidar, escucha con atención lo que te voy a cantar Es un simple viaje sin final La vida nos ha separado dejando lo malo atrás Yo seguiré intentando hasta poderte encontrar Si cuando estoy contigo encuentro mi alivio y todo lo demás a mí me da lo mismo Y tus dulces ojos de color café me hacen enloquecer, siento que volaré Exploraré tu piel, yo seré quien te protegeré y te amaré Me subirá ese tren que me lleve lejos hacia donde tú estés Porque sin ti no vivo, sin ti no respiro, pierdo el conocimiento, pierdo el sentido Busco una razón para poderte olvidar, escucha con atención lo que te voy a cantar Que es un simple viaje sin final Es un simple viaje sin final Sin final Sin final Gracias por ver el video